Yo tengo la demanda de los aires acondicionados, de polideportivo, tienen años que no trabajan, que no están enfriando y para mí es una lástima que los principales deportistas que tengamos, que tenemos, que van a hacer ejercicio al polideportivo no puedan tener aire acondicionado adentro, pero ese rezago ya tiene años, me lo voy a tener que aventar yo, es una inversión cercana a los 3 millones y medio de pesos, meterle aire acondicionado al polideportivo, estaba toda la barda tirada, igualmente las canchas de fútbol rápido, las 6 que tenemos, están en pésimas condiciones, igualmente es un rezago que tenemos y cada cancha vale 500 mil pesos reponer.